Y bueno, así estamos en este lugar, lo que nosotros necesitamos en este momento, que puedas ayudarnos, necesitamos ver la posibilidad de construir un baño, porque no tenemos donde hacer nuestras necesidades, tenemos que estar haciendo en el cerro, a vista de que tenemos que estar escondiéndonos para que nadie nos vea. Ahora, también se ha hecho un poco complicado lo de la cocina, porque acá, bueno, como puedes ver tú, la tierra es como una arena blanca que se pega por todos lados. Ha sido bastante complicado para nosotros, porque en donde estaban nuestros hijos nos hicieron problemas por los niños. Estuvieron los niños dos semanas en ese lugar, y cuando no estaban con nosotros, y fue un problema tremendo que los niños estuvieran viviendo ahí esas dos semanas. Estuvieron con pesadillas mis hijos porque querían estar con nosotros. Fue bien complicado el tema, ah, necesito ver la posibilidad de construir prontamente un baño, porque no tengo baño. Bueno, ahí se muestra una basenica, como se le dice acá en Chile, para que mi hija pueda ir al baño. Y nosotros, los más adultos, los más grandes, simplemente tenemos que ir al cerro, al baño. Como pueden ver, está lleno de esa tierra blanca que se pega por todos lados. Y necesito pedirle ayuda a mis hermanos, al pueblo de Israel, que nos ayude. Estamos pasándola mal, gracias al Eterno, porque él es grande, nos han prestado la municipalidad esta casa, que no es nuestra tampoco, y necesitamos tener algo para ya de aquí a llegar a invierno, un poco más resguardados. Aquí el lugar es bastante frío en la noche y en el día es demasiado caluroso. Entonces, aquí vinieron a verme unos hermanos. Hoy día en Chabat, estamos en Chabat, ya se fueron, pero algo me ayudaron aquí a colocar, como hacer un techito. Como pueden ver, se me voló ahí un poco. Comimos ahí afuera, en una mesa improvisada, con unas planchas de madera. Y bueno, así estamos en este lugar. Acá, como pueden ver, hay los cerros arriba. En invierno cae nieve acá, entonces es bien complicado todo. Muchas gracias a Jim por este llamado y que el Eterno toque su corazón. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.